a la ciudad de Libertador General San Martín, con la actualidad de Liliana Kikiza. Muchísimas gracias, Mariana. Bien, hemos sabido ya hasta la semana pasada que las visitas han sido frecuentes en la zona de Yungas, especialmente el motivo ese por las vacaciones de Indiana. Por esa misma razón se ha preparado una serie de actividades, por ejemplo en la cabecera del departamento que es Libertador General San Martín, que a través del municipio dieron inicio, ya desde el lunes último, actividades como la presentación del espectáculo Dos Payastos, talleres de alimentación saludable, reciclado de botellas de plástico y vidrio, actividades físicas al aire libre, taller de maquillaje, y hoy continúan con jornada de corte de cabello en el Comité Radical de Avenida Presidente Perón, totalmente gratuito. Taller sobre educación sexual integral para jóvenes y adultos en el barrio de San Francisco, y el viernes concurso del bollo casero, donde las inscripciones siguen abiertas, pero aquel interesado puede concurrir hasta el CIC del barrio La Loma, en el horario comprendido de 8 a 14 horas, y hasta el día del concurso, que será el viernes, recordemos. Luego el festejo del Día del Amigo a las 20 del día viernes en Plaza Central, con la presentación de grupos locales. El sábado, en el Parque Recreativo de Libertador, habrá juegos lúdicos, lotería familiar, chocolatada para todos. De esta forma cierra la primera semana de vacaciones en la ciudad de Libertador General San Martín, que ha tenido hasta el momento una importante visita por parte de turistas que han llegado de diferentes lugares de Argentina. Ustedes en el estudio, muchas gracias. Gracias, Lili.